Siempre que experimentamos escasez en cualquiera de sus formas es una señal de desconexión, ¿no? En cualquiera de sus formas me refiero a escasez de siento que me falta dinero, siento que me falta salud, tiempo, amor de pareja, lo que vos quieras. Y uno entra en ese estado vibratorio de falta, ¿no? De escasez, que no tengo suficiente y entra en esa conciencia. Y conecta con esa conciencia colectiva de escasez, ¿no? Y por supuesto se empieza a la verdad de toda gente que, no, qué mal que está el mundo y el país y bueno, toda esa historia. Una manera interesante de salir de eso, porque cualquier acción que hagas desde ese estado de conciencia, seguramente va a estar teñida de escasez, ¿no? Cualquier negocio, cualquiera, y por supuesto va a generar más de lo mismo. Pero digo, una buena manera justamente de salir de ahí es dando. Porque lo paradójico de la escasez es que uno deja de pensar en lo otro y solo me quiero mirar a mí y salvar a mí y hacer algo que me sirva a mí y no me importa nada a los demás. Pero curiosamente, por más que tengas, no tengas, cuál sea la situación de cada uno, yo cuando pongo la mirada en los otros, recupero esa emoción o esa sensación en el cuerpo de abundancia, de que hay suficiente y de que está todo bien, ¿no? Y ahí sí puedo tomar acciones o decisiones que seguramente van a traer muchos mejores resultados que haciéndolo desde la escasez. Gracias. 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 Gracias.